En lo que es cultivos de servicio, fundamentalmente hubo mucho de experiencia de los productores, como nunca. Uno propuso cosas y del otro lado la inventiva de la gente en estos temas, hubo más propuestas a veces por parte de ellos que de nosotros, que quizás tenemos alguna limitante por tener algún prejuicio en cuanto a lo que conocemos y realmente nos ha hecho crecer muchísimo. Lo que voy a tratar de comentarles es más bien desde lo general en lo que estamos utilizando, digamos, ir y tratar de ser lo más concretos posible en qué es lo que estamos utilizando hoy en día. De todo lo que hay disponible, bueno, con qué nos hemos quedado, qué cosas hemos probado y cuáles son las que estamos utilizando hoy. Para eso, habíamos hecho una ronda de mail mientras preparábamos la reunión y fuimos hablando de tocar estos temas. Primero responder la pregunta y después esos otros sistemas que ustedes ven, tratar de responderlos durante la presentación. Digo, está bueno que estén estas cosas. Bueno, esos son los puntos que vamos a tocar. El primero es si cambia la ecuación en el manejo de maleza. Yo lo primero que tengo para comentarles es que no fue la opción principal la cual, al menos desde mi punto de vista, busqué los cultivos de servicio. El cultivo de servicio, como ven ahí, puede ser una corta pluma que depende cuál use, tiene mayor o menor medida cada uno de estos servicios que puede entrar a alimentarme. Y yo creo que en muchos casos lo que buscábamos en principio era reconstruir un montón de cosas de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, pero que además me estén controlando las malezas. Entonces, fue como un objetivo secundario, pero primero hemos degradado otras cosas ambientales antes de llegar a la degradación de la maleza. Ahora bien, hay algunas especies que me pueden permitir ciertas cosas en cuanto a reparación de lo que es nutrición de suelo o biología del suelo, pero quizás no sean tan buenas combatiendo malezas. Entonces, por ahí no me siento tanto. Entonces, lo que pretendemos es que además nos brindan el servicio del control de las malezas. Esta es una imagen satelital de agosto de lo que es el departamento Marco Juárez. Acá está Cruz Alta de estas partes del departamento Marco Juárez de Unión y ustedes pueden ver qué cantidad de verde tenemos. Está bien que justo había sido una semana de muchas heladas, pero como pueden ver, alguien va a ocupar ese nicho vacío que hay. Y las malezas, por una condición natural, es la primera en la situación primaria. Cuando hay un incendio o hay algo que tiene que colonizar, es la primera que va a hacerse cargo de ocupar ese espacio. Entonces, si vamos a cambiar la ecuación desde el punto de vista ecológico, obviamente, porque vamos a estar metiendo un cultivo que no hay y va a competir precisamente con lo que es la maleza. Entonces, le vamos a estar generando un impedimento a esa maleza. Estos son los resultados después de seis años de intensificación con cultivos agrícolas en la chacra de pergamino. Y pueden ver cómo, a medida que va aumentando la biomasa de arrastrojo, tenemos menor abundancia de con iso. O sea que cambia la ecuación y va cambiando el tiempo. ¿Me cambia en el primer año? No. Y otra cosa, no es igual para todas las malezas. Hay malezas que esto va a tener una mayor injerencia y otras no va a tener menos. Por otro lado, vieron que reducen el número de aplicaciones y también las unidades toxicológicas. Esto me va a redundar en que, a medida que yo tenga una rotación cada vez más intensiva, pueden ver esta con trigo soja, cultivo de servicio y maíz, con respecto a la típica de trigo soja, maíz y soja, yo estoy disminuyendo la cantidad de unidades toxicológicas aplicadas. Ya sea por menor cantidad de insumos o menor cantidad de aplicaciones que estoy realizando. Entonces, la respuesta es sí. Lo que estamos necesitando es el tiempo para hacerlo. Porque muchas veces esto es, lo hice un año y se me llenó de maleza. Lo hice un año y no me resultó. Hay un montón de cosas que vamos a tratar de repasar en estos 20 minutos o 25 que necesitamos hacer para que eso me dé resultado. Pero necesitamos el tiempo, no lo vamos a dar rápido. Cambia el funcionamiento de nuestros principios activos. Y eso hay que tener cuidado, porque a veces tenemos el efecto contrario. Porque tenemos que pensar que los principios activos, dentro de esa cantidad de cobertura, se comportan diferente a cuando yo tengo mucho menos cantidad de cobertura. Entonces, ojo con eso también, porque hemos visto resultados que donde tenemos mayor cantidad de cobertura por no incorporarse los herbicidas premergentes fundamentalmente, después tenemos más malezas, que también lo hemos visto. Esto de cuánto estamos gastando en herbicidas hoy de tiempo en los principales cultivos, teniendo en cuenta todas las zonas de producción que en otros países, una encuesta que hizo la REM. ¿Y cuál es el grado de adopción que tienen los cultivos de servicio? Como ven, los socios de la presión tienen un alto grado de adopción o el número de productores, pero la superficie total que destinan no es tan elevada. Puede haber diversos motivos, ¿no? Estos son datos, puede ser porque tengan muchos cultivos de invierno, ¿no? Pero no es que estemos haciendo una gran cantidad tampoco de cultivos de servicio, vamos probando y vamos ajustando. Lo importante de esto es que, como pueden ver, los costos, primero me cambia la cuestión de los costos, sí, si acá vemos lo que es el maíz, esto es soja y esto es un trigo soja, y yo comparé los costos en herbicidas para lo que es maíz, un maíz con cultivo de servicio, un maíz con cultivo de servicio, esto es la soja, ¿sí?, convencional, con tratamiento químico, esto es una soja que hay que repasar para maranto dentro del cultivo, soja con un cultivo de servicio y soja con un cultivo de servicio, pero rolado. Y acá está trigo soja y un trigo soja que haya que hacer un repaso dentro del cultivo de soja de segunda para gastar a maranto. Eso es lo que estoy gastando de herbicidas, fíjense, en maíz 100 dólares, en soja tengo que hacer un repaso más de 110 dólares. Es una locura, en herbicidas, desde el punto de vista químico, lo que estamos gastando para encontrar de maleza. Ahora, si yo le cargo las labores, entonces cargo todas las labores que necesito, obviamente, ¿voy a gastar menos haciendo cultivo de servicio? Yo inicialmente le voy a decir que no, no piensen que van a ir a gastar menos, porque primero, ah, pero voy a gastar menos. No, va a tener otras labores, va a haber rolado, va a haber siempre el cultivo de servicio, vamos a tener que gastar en semilla, o sea, y por otro lado, el costo también del cultivo de servicio per se. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia que yo estoy haciendo un gasto de una cosa que estoy hablando de controlar a una inversión, yo estoy comparando. Esto desde el punto de vista solamente del control de maleza, cuando en el primer diálogo yo le decía que, en realidad, para mí es secundario, el cultivo de servicio está haciendo un montón de servicios ecosistémicos, entre eso lo que es la mejor ambiental, que no lo estoy ponderando en este punto. Y lo otro importante es esto, es el índice de impacto ambiental, que se como disminuye en la medida que yo voy metiendo los cultivos de servicio. Y eso también no tiene precio. Entonces, la ecuación económica cambia, a veces no gasto menos, pero es diferente tener un gasto a tener una inversión. En otro lado, yo estoy mejorando algo, ¿sí? No estoy gastando solamente para controlar. El segundo punto me decía, bueno, ¿cuál es la habilidad competitiva de las diferentes especies? Y esto es el resultado de los controles de maleza de las diferentes especies de cultivo de servicio que participaron en la red de 18 o 19, la red de cultivo de servicio de APECID. Tengan en cuenta que no tuvo aplicación de preferentes. Y lo que pueden ver es que las que dominan el tema de control de maleza son las anillas. Acá por ejemplo, lo que es avena sativa, estribosa, centeno. Los tréboles, poco, el rabanito, poco. Las vicias, según la especie, puede haber mejor o peor control. Y cuando miramos las mezclas, siempre que están las gramíneas, nos aseguran un buen control. Entonces, ya viendo de la habilidad competitiva, yo me puedo dar un indicio, ¿sí? Ahora bien, sabemos que las gramíneas funcionan mejor. ¿Qué cantidad de biomasa necesito? Bueno, de los resultados de esta red, podemos ver que al menos con 4.000 kilos podemos lograr un 70% en el control de malezas. O sea que, bueno, yo tengo que ver si voy a poder lograr un buen control de malezas con una especie y también ver cómo hago para lograr una buena biomasa para poder lograr ese control de malezas. Hay otra cosa, que las gramíneas o ciertas especies tienen un efecto alelopático, ¿sí? Y un crecimiento inicial mucho más rápido que lo que son las dicotiledonias. Entonces, ya de por sí el control es mayor por estas cosas que estamos viendo. El crecimiento inicial es mucho más rápido, eso está medido. Y por otro lado también, que hay especies que tienen efectos alelopáticos y no están tan relacionadas a la biomasa con respecto a los tallos, sino a los efectos que producen esas alopatías con las raíces, ¿sí? Entonces podemos ver gramíneas que no tengan tan buen desarrollo, pero igualmente no se queden en malezas, que el control sea total. Por esto lo que estamos diciendo. Y esto es un resumen que hizo Andrés Madías de todos los ensayos de varios años con todas las especies, de qué biomasa produjeron esos cultivos de servicio y días después del secado, después del 1 de septiembre. Pueden ver la cantidad de kilos de materia seca que se pueden producir. Obviamente cambia, pero para poder producir estos 4.000 kilos estamos, por experiencia, estamos viendo que llegamos después de septiembre, perdón, después de los primeros días de septiembre. Medio de septiembre, fin de septiembre, y cuando entramos en octubre, ya acá empiezan a explotar los cultivos de servicio en cuanto a la expresión de biomasa. Y acá vemos los resultados de la red del último año, o sea, de la campaña 19-20, en cuanto a lo que es gramíneas, diferenciando gramíneas, pueden ver las gramíneas fertilizadas en promedio con 50 kilos de N, cuanto más produjeron con respecto a las no fertilizadas. Pensemos que esto normalmente va atrás de un maíz y que va a soja, o sea que si es importante, esto de que estén fertilizadas, es muy importante en el caso de la gramíneas puras, y este es el efecto en el control de malezas que nombrábamos antes. Como les decía, es menos importante que en las glicotiledonias el tema de la producción de la biomasa. En el caso de la bicia es mucho más importante que esté inoculada, acá pueden ver la cantidad de producción de biomasa inoculada y sin inocular y el efecto en el control de malezas. Todos estos datos los pueden encontrar en el último informe de la red de cultivos de servicios de presis que pueden descargar. Y acá está la combinación de ambos. Vamos a ver la combinación, esta es la gramínea pura, la leguminosa pura y las distintas combinaciones de gramínea con leguminosa con distintas proporciones. Y hay un 20% adicional de producción de biomasa por mezclar las especies a la producción que tiene individual, sacando la proporción de manera individual. Acá pueden ver que el control de malezas cuando tengo la mezcla es superior y es más contundente que cuando tengo por separado. Les voy a pasar unas imágenes de ensayos que tenemos después de donde saltamos al flote. Tiene que ser la importancia de lo que es la inoculación en la vicia. Esto es vicia sin inoculación, inoculación simple y acá está la misma parcela pero con al lado con la inoculación doble. Una imagen acá abajo de cómo se ve de arriba fíjense los espacios que deja. La inoculación simple ya cambia totalmente y la inoculación doble lo que le dio fue mucho más crecimiento inicial y mayor producción también de biomasa. Y lo otro que pueden ver es en los fallos o en parcelas como donde me queda un hueco nace en gramíneas. Piensen que esto no había aplicación de pervergente. Acá pueden ver los ensayos de este año de la red la vicia sin inocular en un lote que no tiene historia de vicia y la vicia inoculada. Terrible la diferencia de producción. Y este es el ensayo que les mostré en la diapositiva anterior el centeno solo sin fertilizar respecto al centeno con la vicia. O sea no hace falta fertilizarlo del centeno con nitrógeno si va a estar mezclado con una vicia o por lo menos eso es lo que vemos. Entonces lo que normalmente hacemos son consociaciones de vicia más centeno 75-25 es más o menos la proporción que utilizamos y también lo hacemos con avena o con raygras. Utilizamos el fósforo y el azufre que va a necesitar el cultivo de verano pero se lo ponemos al cultivo de invierno porque sabemos la importancia que tienen estos nutrientes para los cultivos de invierno en arranque en la tolerancia a frío en la velocidad de implantación y no estamos poniendo nitrógeno porque ese nitrógeno se lo está proveyendo para la gramínea la leguminosa que es acompañante. Esta es la misma imagen en un falso índice de NDBI de cómo podían ver el barbecho el centeno fue un año muy seco de heladas no como este año de heladas muy importantes ahí pueden ver las imágenes también muy contundentes y esto es lo que me dio Priscila Pinto el equipo de Terracio Piñero cuánto del nitrógeno que tomó la biomasa de la vicia es por inocular es por tomada por ficación biológica o tomada del suelo y los resultados también si bien acá puede haber la misma cantidad de nitrógeno absorbido en este caso con la doble inoculación en un lote que no tenga historia de vicia prácticamente el 80% que lo está tomando de la aplicación biológica lo voy a pasar rápido pero son producciones de biomasa de ese ensayo ya que mostramos cuáles son las producciones hicimos dos momentos de secado dos siembras de maíz que traen el cardío el primer momento de secado fíjense las producciones las que llegaron las producciones que necesitamos fueron la vicia del centeno y el centeno puro pero fundamentalmente la vicia con centeno después de un segundo secado que iba a maíz tardío y que se las producciones de biomasa que tuvimos recién ahí los cultivos individuales pudieron lograr esos niveles de producción o niveles de producción de acentrales que buscaban y estos son los resultados productivos del maíz obviamente en la fecha de siembra temprana sin acumulación de agua el maíz temprano hubo mucha diferencia con respecto a los a los que tuvieron cultivos de servicio pero ya cuando pasamos al tardío que son las barras azules pueden ver la diferencia de los que tuvieron vicia con respecto al testigo ¿sí? bueno ¿cuáles son las estrategias? en nuestra zona lo que es una lucha de la rotación típica es trigo soja maíz y soja de primera ¿dónde vemos que nos entran los cultivos de servicio? puede entrar la vicia o vicia con centeno en el espacio de cuatro la soja de segunda y el maíz fundamentalmente un maíz tardío el maíz temprano lo podemos discutir digamos lo hacemos no tenemos que consumir agua y demás pero es donde es más vidrioso y donde tenemos que andar con más cuidado sin embargo lo hacemos y vicia y centeno en un espacio en que creemos prácticamente no hay excusa para hacerlo que es entre el maíz y la soja de primera ¿sí? me parece que es una ventana que entra muy sencilla tenemos varios ensayos este es un ensayo de 2017 en donde es vicia pura y en donde parte o sea tenemos vicia y teníamos barbecho y maíz temprano y maíz tardío acá pueden ver el efecto en los testigos sin aplicación de herbicida o sea ¿cambia la ecuación de maleza? sí cambia la ecuación de maleza y este es el primer año no siempre lo van a ver pero ya en el primer año en este caso se vio y esto es en marzo cómo quedó el maíz temprano con vicia sin presión de malezas y este es el maíz tardío que ya se estaba entregando también con este colchón de cobertura y sin malezas también lo probamos en el campo de Héctor Mioti en Roca y esto es una red también parte de los que es Chacras es hacerlo al boleo sobre el cultivo de soja para ir a maíz y ganarle tiempo entonces se hizo con una antina estas son las distintas especies que se probaron lo que se hizo fue hacer un secado químico y después la siembra en verde al día siguiente y estos son los resultados el agua útil inicial al momento de la siembra de los cultivos será de 100 de cultivo de servicio 181 milímetros este es el control de malezas fíjense sin el agregado de herbicidas residuales lo que podemos lograr 162 milímetros el agua útil al momento del secado con respecto al testigo hay un poquito menos de 30 milímetros un año seco en realidad llovió bastante tarde en septiembre y acá podemos ver al momento del periodo crítico qué diferencia de agua había si no hubiéramos tenido un testigo hubiéramos pensado que no hubo merma de rindes en el bajo hubo penalidad de rindes acá por el campo el testigo tuvo un movimiento alto de 155 quintales y este tratamiento que es lo que usamos de 147 hay penalidad de rindes y bueno esos 30 milímetros cuando están en periodo crítico con la eficiencia de maíz de 24 kilos por milímetro nos pueden pasar factura una siembra de 15 de marzo también en roca en el campo de esto se sembró temprano parte se probó hacer un rolado parte se hizo un secado químico acá pueden ver la diferencia entre lo que tenía negro está justo la división parte del lote con cobertura y sin cobertura estos son lotes partidos hace 20 o 30 hectáreas de un cultivo de servicio comparando con el barbecho a ver cuánto menos podemos gastar acá está justo la división puede ver la cantidad de gramíneas nacidas donde la soca estaba en P1 y acá es lo que se gastó barbecho largo la cobertura se hizo temprano y no se usaron no se usaron herbicidas se sembró directamente ¿qué se usó en el barbecho largo en la soca el grifosato 2,4 de finés en el quemado se hizo químico y acá se hizo un barbecho corto los promergentes fueron los mismos para los dos ahora aquí en el caso del barbecho ya hizo falta temprano la aplicación de glifosato y la minicida hubo otra camada es un lote que tiene alta presión de vitamina y hizo falta una segunda aplicación de glifosato y la minicida diferencia de rendimiento en caso del soja no hubo ¿qué pasó este año? en el mismo lote esto es el año pasado la imagen del satélite del 13 de octubre este es el cultivo de servicio esto es el barbecho lo mismo que le mostré recién y esto es este año el trigo en el momento de la siembra esto es la imagen de este año hace poquitos días del trigo y esto es lo que teníamos de nitrógeno al momento de la siembra en esta parte que tuvo el cultivo de servicio y esto es lo que teníamos en la parte del barbecho o sea no solamente tenemos que mirar la maleza para hacer la ecuación y una de las perdidas esta en otro lote que hicimos en Montegüey en donde hicimos exactamente lo mismo y en este caso hubo una diferencia de tres quintales pueden ver cuánto más verde estaba la parte que tenía barbecho a la parte que tenía el cultivo de servicio ahí también esa diferencia de agua marcó diferencia esto lo voy a pasar rápido porque está en la red de cultivos de servicio de preci y lo pueden descargar pero es y lo que nos indica es cuándo nos va digamos que hay posibilidad de recargar el agua en el perfil después del secado hasta el momento de la siembra esto es el maíz y en qué casos hay penalidad de RINE y cuáles no en todo caso lo estamos para discutir en el espacio de preguntas y esto es lo mismo para este año también lo pueden descargar y hay una información muy interesante de ello momento y tipo de secado bueno hay que tener en cuenta que el el secado químico está siempre presente siempre es una alternativa ahora bien dentro de las ventanas que nombré en lo que es trigo soja maíz cuando vamos a a fecha de cima temprana del maíz no nos entra el rolado porque la bicia no llega a floración y porque el centeno tampoco llega a peces entonces normalmente vamos a secado químico y acá pongo químico y siembra en verde cuando tenemos la napa cerca y no queremos que ese cultivo corte el consumo de agua directamente sembrarlo pero vamos a tener que necesitar quemarlo previamente porque quizás si lo hacemos directamente como siembra en verde probablemente no vamos a controlarlo y en fecha de siembra tardía si ya entra el rolado y embra la siembra en verde y cuando vamos de maíz a soja ahí ya la fecha de siembra no importa demasiado la soja se va a sacar en la fecha que debe ser según como tengamos la reserva del perfil y ahí entra perfecto lo que es el rolado y la siembra en verde pero ojo si me estoy quedando corto de agua voy a secarlo antes no voy a secarlo a morarlo porque uno quiera perder rendimiento en soja esa es una cosa que no vamos a perder el servicio económico por querer hacer los kilos de materia seca que pretendíamos hay años que logramos y hay años que puede que no nos puede entonces esto lo que pueden ver es la siembra en verde esto es de este año tiene una siembra de maíz en verde el maíz vemos que no tiene problemas de emergencia porque es un nivel de cobertura no se usa en ese caso barreras trojos ¿cuál es el problema? este este problema puede estar es un reservorio enorme de todos los insectos que tenemos al chiche y tenemos chiche de los cuernos como tenés este problema ojo con eso y esto es soja el año pasado lo estiramos hasta el último momento ¿por qué? porque teníamos la napa cerca porque no queríamos tener consumo de agua porque teníamos el encharcamiento ahí ven que va el rolo y detrás la sembradora se probó sembrar directamente atoraba se pasó el rolo y después se sembró muy lindo pero después tuvimos este problema una cobertura enorme y las plantas no podían salir de ahí abajo quedaban todas reducidas preguntaron si era 2-4-D o no 2-4-D tuvimos los de sin aplicación de 2-4-D en donde este efecto estuvo y es un efecto mecánico abrasivo de la rotación de corta perdón de la cobertura en donde está saliendo la soja que lo va rasgando y luego hace una cicatriz y la planta pasa esto que voy a mostrar eso queda muy muy rígido aquí abajo y se empieza a quebrar y este es el avance y después tenemos esto entonces la verdad que no les recomiendo querer ser campeones en la producción de materia seca cuando ya quieran porque puede haber efectos adversos ¿sí? uso de premergentes bueno tenemos que usar premergentes pero ¿cómo vamos a usar premergentes? estoy buscando cultivo de servicio para que precisamente no usara glicidas bueno lo que les decía al principio no puedo pretender que un cultivo de servicio en un año me haga todo y yo me hago una presión de maleza determinada primero tengo que bajar en la rotación y después recién con los cultivos de servicio va a ir bajando la presión de maleza y a lo mejor después de unos años voy a empezar a poder prescindir de lo que son premergentes en principio les diría que hay que usar premergentes para poder defender esos cultivos de servicio y que se instalen y la otra es qué tipo de especie porque la que me molesta sinceramente en el invierno es la rama negra que la que no mando con el rolado la que después tengo que tirar altas dosis de herbicidas para poder controlarla entonces la que me marca un poco eso es con ISA efectos filotóxicos siempre va a haber siempre se notan lo ven ahí algunas imágenes esto es un ensayo que hicimos el año pasado perdón el ante año pero les voy a pasar el resumen porque hicimos tres años de ensayo este año que lo van a ver en la jornada en la regional también distintas especies y si probamos premergentes post-emergentes y los cruzamos y los resultados ahora los vamos a ver cada uno individualmente los primeros 30 días vemos el efecto filotóxico cuando tenemos un testigo vemos que le pega que hay gran arma en el crecimiento pero después de los 30 a 40 días se empieza a recuperar y a medida que va pasando el tiempo logra recuperarse obviamente depende del principio activo pero hablando siempre de los principios activos que son más selectivos pensemos que no tenemos principio activo que tenga registro en estos testigos los distintos grados de pitoelectricidad se clasifican del 1 al 9 en donde tomaría el 4 como límite porque ya ahí empieza a afectarse la biomasa acá ven las distintas especies en un valor promedio de lo que hemos visto en dos o tres ensayos con vicia con arvejas centenas avena y raygras y en este caso los distintos principios activos y con qué puedo acompañar cada uno el caso de la vicia es bastante tolerante a muchos de los principios activos el tema es cuando la voy a consociar con alguna de las gramitas lo que resulta más selectivo cuando hago la mezcla es flumenzulam y diflufenicam sulfentrazol salvo por la regra también resultó ser bastante selectivo pero algunas malezas se le escapan y lo otro es aflufenacil que salvo en la arveja y no es un producto eminentemente premergente pero la dosis de 70 gramos funcionó muy bien y sin efecto alguno de filo de toxicidad sobre los cultivos del servicio coyuntura actual para ir cerrando bueno esto son les voy a contar algunas experiencias malas esto es este año el lote que hicimos boleo sobre soja para ir a maíz pasó la cosechadora atrás no la pasó muy bien esa vicia que llegó a nacer se implantó perfecto pero como pasó la cosechadora tuvo un efecto importante y esto es el efecto de las heladas había tribu guacho que el tribu guacho lo consumieron los pulgones y después vino la rañuela para terminar esta vicia se secó hace unos 10 días no llegamos a la producción deseada entre otras cosas por las heladas porque pegaron muchísimo el tema de hacer un boleo tiene que haber un cultivo de vicia previo en algún otro año que tenga inoculo porque a pesar de estar inoculada no es lo mismo en los temas de los boleos eso hay que tener cuidado esto es otro lote en el cual no se llegó a la producción de biomasa esperada es un lote de Héctor también pero pueden ver que nada de nacimiento de maleza solamente que en un barbecho largo que se usó como vicia premergente de sulfur no tiene otra cosa y esto es un volado de hace 3 días otros lotes en los urgentes en este lote que va a maíz acá pueden ver la diferencia la diferencia en el consumo de agua es de 30 milímetros hoy ya tiene el maíz sembrado esa es una foto y esto es lo que se usó en el barbecho en este caso no hubo tal ahorro en herbicidas porque lo que no usé acá lo terminé usando para el secado químico los emergentes fueron los mismos o sea que en ese caso no hubo ahorro de herbicidas el lote que está el lote que está al lado va a soja de maíz a soja pueden ver también un costo hídrico de un poquito más de 35 o 36 milímetros así está la vicia y ahí sí hay diferencias notables en esos barbechos largos en lo que terminamos utilizando de lo que son herbicidas y este es otro lote de Héctor también en roca en donde tenemos utilizado esto en lo que es el barbecho acá no se hizo barbecho corto pero por rama negra se tiene que hacer una cantidad alta de herbicidas para poder controlar la rama negra y ya poder estar haciendo los emergentes para soja mientras que en el caso de lo que es el cultivo de servicio no se hizo barbecho largo acá está el ensayo del año anterior que les mostré antes con el trigo y se hizo un secado químico cuidando el agua y ahí van a ver los premergentes sin glifosato directamente así que como síntesis y para terminar creo que me excedí en el tiempo la ecuación en el manejo de lo ambiental y en lo económico cambia lo que se necesita es sostener ese proceso en el tiempo utilizamos mezcla de bici haquillosa con una gramínea lo que usamos es centeno pero también puede ser avena y también puede ser raygras la fecha de siembra lo más temprana posible inoculada si es un lote del primer año con dosis doble y aplicar el fósforo y la azur que necesita el cultivo estival en ese cultivo de servicio que después lo terminas devolviendo inicialmente siembra en línea no lo duden el voleo dejémoslo para el momento donde ya tengamos más claro el tema del objetivo de servicio tengamos incorporado una vicia previamente en el sistema premergentes sí vamos a necesitar no vamos a prescindir de los premergentes al menos en los primeros años cuando secar lo manda el agua y cuando manda el agua nos va a decir si podemos secar más tarde o más temprano y ahí se define el poco bueno muchas gracias por la atención y quedo después atento a las preguntas gracias Juan Cruz espectacular la presentación de compañeros Orsin bueno en primer lugar buenas tardes a todos en este caso como bien se titula el título de esta charla cultivo de servicios cambian o no cambian la ecuación en el manejo de las malizas en este caso los resultados que voy a mostrar se basan netamente en las experimentaciones que estuvo llevando adelante la chacra bandera de APRECIR dentro del programa Sistema Chacras es una chacra que se inicia en el año 2013 va por su tercer ciclo en el cual los primeros dos ciclos se basaron fuertemente en el manejo integrado de malizas a través de las distintas herramientas disponibles el control químico el control cultural dentro del control cultural la incorporación de cultivo de servicio como así también el estudio de la biología de las malizas con especial foco en el momento de emergencia bandera está ubicado al sueste de la provincia de Santiago del Estero nos vamos bien al norte del país tenemos unas precipitaciones que rondan aproximadamente los 800 milímetros más o menos con una gran variabilidad entre campañas venimos de unas 5 o 6 campañas donde estuvieron por encima de ese promedio histórico donde ha permitido intensificar los sistemas con cultivos invernales dentro de esos cultivos invernales en incorporación de cultivos de servicio y de otro modo también contribuir a la ayuda en el manejo de las malices las precipitaciones están fuertemente concentradas desde los meses de octubre hasta marzo donde sea el 80% de las lluvias y es donde se pone el especial foco en los cultivos estivales de soja maíz gigasol sorbo algodón para actualizar un poco el desarrollo de la chacra lo que se venía viendo dentro de los sistemas son lotes de salar de maíz maíz de segunda muchas veces se llega tarde las condiciones no son las propicias para aplicar durante la estación invernal entonces en el inicio de la primavera empieza a aparecer el rebrote en este caso es fuerte infestación de cloris rama negra paritaria donde el control de estas malezas requieren altas dosis de herbicidas para optimizar su control otra de las situaciones que veíamos es la poca cobertura al suelo fíjense que no hay rastrojo no hay una capa sobre el suelo que esté disminuyendo la temperatura de ese suelo para disminuir a su vez la emergencia de las malezas y a su vez se ve una gran infestación de leucine y algo de amarantus una mala implementación del barbecho químico y los premergentes del cultivo de cobertura del cultivo de soja otras campañas se nos da una nula competencia del cultivo en el caso de un cultivo de soja le atravesó un déficit hídrico el cultivo es una de las mejores estrategias que tenemos para controlar o suprimir los nacimientos de malezas pero frente a campañas donde la condición hídrica no nos ayuda del cultivo deja varios espacios donde empiezan a aparecer una gran cantidad de malezas sobre todo las especies perennes en este caso de masa bunda que con frena perennes y por el otro lado los largos cultivos que se remonta mucho a la primera imagen donde por ahí para no recurrir a altas dosis y gran cantidad de herbicidas el productor decide netamente poner en cero y recurrir una labranza mecánica saliendo las consecuencias que esto tiene sobre la sustentabilidad del sistema y por otro lado tenemos una alta presión de malezas un gran abanico de malezas como bien decía Juan Cruz hoy en día tenemos ya 39 biotipos resistentes a 4 mecanismos de acción donde cada vez demandan una mayor cantidad de insumos de herbicidas a una mayor dosis donde aumentan los costos para mantener esos lotes limpios y llegar a la siembra al cultivo de soja o de maíz en buenas condiciones y las malezas tienen una gran importancia también dentro del norte amarantus ocupa un 71% de la superficie agrícola nacional es una especie que en las últimas 3-4 campañas ha venido creciendo su proliferación dentro de los sistemas el NEA y el NOA no escapan tampoco de esta premisa una especie que la podemos encontrar en una gran época del año sobre todo en primavera y verano donde por ahí no concentra mucho sus nacimientos como otras especies donde tenemos pequeños pulsos de nacimiento durante toda la estación de primavera y verano y por el otro lado las gramíneas anuales como el eucine y el quinocloa donde también vuelven a aparecer estas últimas campañas y por otro lado las especies perennes como clori papoforum y sorbo dale en el caso de raygras y nabos resistentes en nuestra zona no son importantes si el resto de las especies entonces si buscamos resultados distintos ¿por qué seguir haciendo lo mismo cuando tenemos otras estrategias al alcance de todos las conocemos y hay un gran desarrollo dentro de estas estrategias para implementarlas y dentro de las malezas otoño invierno primaverales rama negra es una de las especies que hasta el día de hoy sigue causando problemas estas últimas campañas viene avanzando fuertemente como así también otras especies que no son tan resistentes pero si las dejamos pasar de tamaño se dificulta su control como los cardos paritaria y se raja entonces ¿con qué alternativas cuento para el manejo de estas especies? y muy diferente es un cultivo de maíz un maíz tardío donde en el mes de abril ya el cultivo se empieza a entregar la fecha de siembra de estos maízes tardíos comprende entre el primero y el 20 primero y el 15 de enero ya comienza a entregarse y vemos en el entre surco cómo empiezan a aparecer esas malezas otoño invierno o primaveral en este caso paritaria que a la cosecha de ese cultivo llegamos con unas malezas de gran tamaño donde por ahí las condiciones ambientales para ese mismo periodo dificulta su control este es en el mes de julio podemos ver cómo van creciendo las malezas y todavía falta entre 20 y 30 días para la cosecha cuando muy distinto es lo que podemos llegar a tener hacemos un cultivo de servicio en este caso fisicales de siembra aérea con avión en este caso a la cosecha el maíz empieza a despegar el cultivo empieza a ingresar luz y puedo llegar a suprimir los nacimientos de esas malezas y varias veces tenemos distintos abanicos distintas especies dentro del abanico de cultivo de cobertura y dentro de estas tenemos diferentes especies con tasas de crecimiento en algunos casos un poco más rápido como pueden ser las gramíneas en el caso de centeno y avena espigosa y en el caso de las leguminosas picia y merilotus son especies que por ahí tienen un crecimiento inicial un poco más lento a no ser que sean complementadas con otro tipo de especies una gramínea y una leguminosa una gramínea y una leguminosa más una crucífera donde cubrimos diferentes espectros o portes de planta que me permiten tener una cobertura inicial mucho más rápida y así poder controlar las malezas otoño-invierno-primaverales que en algunos casos pueden llegar a ser un dolor de cabeza entonces también evaluamos distintos cultivos de cobertura en combinación con distintos cultivos de cobertura con distintos herbicidas pre-emergentes durante la campaña 19-20 probamos diferentes herbicidas solos o en mezclas aplicados previo a la siembra y podemos ver hay un pequeño delay entre la presentación y lo que hablo podemos ver para las distintas especies como bien decía José Luis en muchas especies se ve fito se ve un gran efecto sobre las especies que en algunos casos y en la mayoría logran recuperarse y no afectar la producción de biomasa Piscia sigue siendo una de las especies con mayor grado de tolerancia por así decirlo a los diferentes herbicidas y en este caso tenemos unas respuestas diferenciales entre especies sepan que imacetapir no está recomendado en pre-siembra de las gramíneas pero es algo que vemos ya que no todas las especies por más de ser ambas gramíneas no todas las especies tienen igual comportamiento frente a un mismo herbicida a igual dosis tenemos que saber de antemano cuáles son los forzadatán para las o las especies que usamos como cultivo de cobertura es algo medio similar a lo que a lo que mencionó José Luis tenemos varios herbicidas que pueden llegar a utilizarse tanto para vicia como para el resto de las gramíneas o las crucíferas y con excelentes controles de malezas también dentro del barbecho químico que a su vez se complementan con cultivo de cobertura logrando controles de malezas cercanos o por encima del 80% y por el otro lado podemos llegar a tener sin pre-emergentes sin el uso de herbicidas pre-emergentes o post-emergentes pero que bien implantados pueden llegar a ser muy competitivos y lograr controlar eficientemente las malezas en este caso tenemos a la izquierda un cultivo de centeno sembrado en forma terrestre y a la derecha un cultivo sembrado en forma aérea con altina esto es un lote que tiene un antecesor soja de siembra aérea se realizó previo a la cosecha de la soja y el de siembra terrestre posteriormente a la cosecha de ese cultivo entonces tenemos diferentes días vegetados en una tenemos 113 días 115 días desde el momento de la siembra hasta el momento del secado y en el caso de la siembra aérea vemos una ventaja ya que podemos adelantar la siembra por ende el cultivo logra nacer emerger y producir una mayor cantidad de biomasa en un mayor periodo o ciclo de crecimiento ya que los días vegetados pueden llegar a extenderse en este caso 190 días las plantas logradas en la siembra terrestre obviamente aumenta el número de plantas siempre se usó 40 kilos de semillas precarias de centeno en ambos casos misma semilla y por el otro lado en la siembra aérea tuvimos muy buena eficiencia de implantación logramos 85 plantas por metro cuadrado en el caso de centeno con 40 kilos es muy bueno y en ambos casos tuvimos controles malezas prácticamente excelentes lo único que cambia es la producción de biomasa en el caso de la siembra aérea tenemos 1750 kilos aproximadamente superiores a lo de la siembra terrestre atribuibles a un mayor periodo vegetado esto no siempre se da en todas las campañas fue una campaña típica ya que luego de la siembra tuvimos una fuerte precipitación lo que aseguró la implantación de estos cultivos y por el otro lado lo que estamos probando y se viene obteniendo muy buenos resultados empezar a incorporar cultivos de coberturas en siembras aéreas sobre otros cultivos que por ahí no son muy tradicionales para el resto del país pero en algunos ambientes del NOA y del NEA son de de implantación en este caso del cultivo de algodón donde podemos ver a través de una curva de NDVI realizada desde fines de diciembre del año 2018 hasta comienzo del año 2020 donde podemos ver la siembra aérea de los cultivos de cobertura previo a la desfoliación del cultivo de algodón y cómo van creciendo esos cultivos de servicio a partir del 4 de julio luego de una lluvia y en el caso de la línea gris es cómo van avanzando las malezas en este caso se probaron dos cultivos de cobertura dos tratamientos mejor dicho uno en el caso de vicia más centeno y por otro lado centeno puro y sin cultivo de cobertura era un tratamiento testigo donde no se aplicó ningún tipo de herbicida podemos ver cómo la vicia centeno comienza a aumentar la curva de negris mucho más temprano y a su vez la mantiene mucho más en el tiempo en un periodo mayor en el tiempo por encima de 0.8 entonces tenemos un solapamiento de ciclo desde el secado desde la desfoliación del cultivo de algodón hasta el momento de la cosecha que es la liberación del lote de alrededor de unos 60 a 90 días luego el cultivo de cobertura producimos el rolado en este caso y la destrucción también de cerrastró de algodón y un periodo de barrecho químico corto para acumular agua en el perfil permitir la recarga para posteriormente ir a sembrar ese maíz de segunda o ese maíz tardío allá a comienzo del mes de enero en cuanto a las siembras aéreas en promedio para las campañas de 2018 y 19 y 19 y 19 siempre se probaron cultivos de cobertura en este caso distintas especies algunas puras o en mezcla en el caso de maíz y soja se probaron centeno trigo y triticales en el caso de soja a su vez picia y melilotus el resto de las especies probada para algodón es lo que comentaba con anterioridad fíjense que tenemos una gran variabilidad en la producción de biomasa esto es se debe netamente a la distribución de semillas en el terreno no siempre es homogénea en algunas campañas se logra una mejor implantación y una homogeneidad en la distribución de esas semillas pero está ligado fuertemente al momento de la siembra y como las lluvias acompañan posteriormente la indivisión y germinación de esas semillas en el caso de soja en promedio las producciones de biomasa tanto de las gramíneas como de bicia son superiores a lo que es el cultivo de maíz en el caso de melilotus una especie que todavía no le podemos encontrar la vuelta a las siembras aéreas si es una especie que se adapta muy bien a nuestros ambientes pero en algunas campañas puede llegar a tener algún tipo de inconveniente en promedio para todas las especies y en dos campañas de análisis podemos rondar los 4.300 kilos de materia seca promedio en melilotus como le comentaba nos resta todavía seguir investigando y probando en diversos ambientes para lograr un cultivo de éxito los controles de malezas también son variables pero rondan aproximadamente un 79 un 80% de control los lotes con bicia o bicia más centeno logran controles también muy buenos muy prometedores en el caso de las gramíneas si bien son cultivos que no logran cubrir homogéneamente toda la superficie del suelo por cuestiones o exudados oleolopáticos inhibe la emergencia de distintos tipos de malezas que bueno hacen que en algunos casos no sea necesaria la aplicación de herbicida tanto pre como po emergente y en este caso en las siembras aéreas esto es a nivel de lote de producción es un establecimiento que hace cultivo de cobertura hace varias campañas se viene probando el cultivo de cobertura en combinación de herbicida poco emergente luego de la cosecha o la liberación de ese lote para complementar suplementar el control de esas malezas y que no haya ningún tipo de escape para no entrar al secado nuevamente a controlar las malezas prácticamente la siembra de estos cultivos las hacemos en precosecha de soja o cultivo de maíz allá por el mes de abril que para nuestros adientes es el momento clave desde fines de marzo la última semana de marzo hasta la tercera semana de abril ya que es el momento óptimo dentro de los cultivos en el caso de soja y de maíz como así también la posibilidad de ligar algunos milímetros luego de la siembra para tener éxito en la implantación se puede hacer con avión o con altina la altina mejora mucho la distribución de las semillas pero bueno tiene alguna serie de desventajas tenemos que tener piso o transitabilidad dentro del lote para poder entrar en el caso del avión tiene una operatividad mucho más alta donde me permite ganar hectáreas sobre todo cuando estoy muy cerca de la fecha de siembra o el momento clave de la siembra luego comienzan a vegetar en el caso va a depender mucho de cómo venga la campaña de la recarga hídrica al perfil si tengo o no tengo napa si ya tengo o tuve alguna lluvia primaveral que me permita dejar vegetar unos días más ese cultivo o adelantar el secado o la interrupción del ciclo luego esto podemos hacer un secado químico un rolado netamente mecánico en este caso luego va a un barbecho químico corto para aumentar la recarga del perfil y los lotes que van de soja se hace una gramínea o va a maíz en el caso de maíz una gramínea posteriormente va a un cultivo de soja sembrado a mitad de diciembre entonces lo que venimos viendo es siempre adelantar la implantación me permite capturar recursos en forma muy temprana esto me va a permitir tener más biomasa más control de maresas y menor riesgo hídrico ya que puedo adelantar el momento del secado por una acumulación de maresas y esto es para comparar dos métodos de siembra altina o avión versus terrestre esto es un lote que salía de soja y se realizó la siembra la siembra aérea o alboleo con altina y con avión dentro de ese cultivo podemos ver que al momento de la cosecha del lote los cultivos ya comienzan a vegetar y tenemos un solapamiento de 50 a 78 días dentro del cultivo de soja desde la siembra hasta la liberación o la cosecha de ese lote donde permite acumular en esos cortos periodos un gran volumen de materia seca que luego transita a la estación otoño-invernal donde por ahí el crecimiento se ralentiza por otro lado la siembra terrestre tenemos que esperar la liberación de ese lote para que el cultivo comience a vegetar en la línea roja y entrega la producción de biomasa mucho más tardía en el tiempo lo que me permite o me demanda mejor dicho un secado un poco más más tarde y en las siembras terrestres para nuestros sistemas el ensayo de la red de cultivos de cobertura de Aprecir parte de estos de los resultados que mostraba José Luis están dentro de la red de cultivos de cobertura y estos resultados también se incluyen dentro de la revista para estos ambientes y para esta campaña en particular esto fue una siembra del 7 de julio bastante tardía para nuestros ambientes pero bueno habíamos transitado una condición de alta oferta hídrica lo que imposibilitaba entrar a los a los lotes entonces podemos ver que las gramíneas siguen teniendo una muy buena producción de biomasa se destaca en este caso avena avena estribosa y el centeno fertilizado también las mezclas de vicia centeno pueden llegar a aportar excelentes volúmenes de biomasa como así también las multiespleces con tres especies dentro de las mezclas la vicia sin inocular en este caso produjo dos mil kilos versus una vicia inoculada en más de cinco mil quinientos en el caso de los tréboles no los pudimos hacer funcionar tuvimos un gran impacto de las de las heladas lo agarró muy chico muy pequeño y donde las heladas obviamente pasaron fácil y como comentaba también José Luis algo de lo que ya vimos hacer un cultivo de cobertura de vicia algunos tips que pueden incluirse dentro del cultivo y no menor es la correcta inoculación de la especie en dos ensayos que hicimos en dos sitios de dos marcas comerciales vimos un aumento de un 84% de la biomasa de ese cultivo de cobertura versus sin inocular entonces siempre la recomendación es hacer una correcta inoculación y en los lotes sin anteriores sin antecesores de vicia o de arvejas ya que comparten la misma cepa se recomienda aumentar la dosis de inoculante entonces esto es parte para finalizar para mejorar la ecuación dentro de los de una rotación trigo, soja, maíz yo la denomino a modo de ejemplo como antigua una rotación actual trigo, soja, centeno, maíz y una rotación mejorada trigo, soja, vicia, centeno en mezclas y un celote posteriormente va a maíz tenemos un aumento en la eficiencia del uso de los recursos donde antes en la rotación antigua teníamos un largo periodo de barbecho desde la cosecha del cultivo de soja hasta la siembra del maíz tardío y nos estaban sobrando milímetros de agua en este caso 330 milímetros 320 la rotación antigua al incorporar un cultivo de cobertura los milímetros que me empiezan a sobrar son cada vez menos algo superior a los 250 y cuando incorporamos una vicia centeno donde tenemos un mayor periodo de días vegetados una mayor demanda de parte de los cultivos los milímetros que me sobran ya son cada vez menos nos acercamos a los 150 milímetros por otro lado el tiempo del barbecho químico también se acorta antes teníamos un periodo de 40% del lote desocupado sin un cultivo verde vegetando o cubriendo el suelo por el otro lado en una rotación actual en el caso de centeno donde una especie que se entrega mucho más antes el tiempo del suelo libre o desnudo ronda el 25% y cuando incluimos una vicia centeno se acerca casi al 20% del periodo de barbecho y por el otro lado el IQ también va disminuyendo a medida que vamos incorporando los cultivos de cobertura y cuantas más especies incorporamos dentro de la mezcla también va disminuyendo en sinergia con lo que me comentaba José Luis esto es más bien una inversión más que un gasto donde el beneficio de esto es rebunda mejor dicho no solo en el control de las malezas sino también en disminuir el impacto ambiental el número de aplicaciones los costos de los medicinos por último y para no fracasar en el intento la aparición y proliferación de los distintos tipos de malezas que conocemos y que aparecen en nuestros sistemas tenemos que saber que es una expresión del mismo de algo que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien entonces sabemos y conocemos las bondades de los cultivos de cobertura hace varios años muchos organismos institutos vienen trabajando sobre estos sobre estas prácticas culturales y todavía vemos que falta implementarlas por ahí el productor tiene dudas del consumo de agua en algunos casos en algunos casos ponen el costo de la implantación de las labores pero tenemos que saber que esto redunda en un beneficio a nuestro sistema en el caso de hacerlo definir especies qué servicio estoy buscando solamente si es control de maleza o estoy buscando aplicación biológica de nitrógeno o estoy buscando aumentar el carbono de nuestros suelos si quiero manejar las tasas de liberación de nitrógeno jugar con las asociaciones aníneas luminosas en el caso de aumentar la infiltración de nuestros celos jugar un poco también con las crucíferas que nos aportan raíces de gran volumen las siembras tempranas nos permite también capturar en forma temprana esos recursos muchas veces los desperdiciamos agua luz y nutrientes esto me permite aumentar la biomasa de los cultivos de cobertura adelantar el secado y controlar también las malezas no nos olvidemos del aumento del índice de intensificación más especies y diversas especies dentro de nuestros sistemas llevan a sistemas complejos complejos no solo para las malezas sino también para nosotros lo que sabemos y tenemos que entender que por ahí va el camino para manejar la sustentabilidad de estos sistemas y que la complementación química en algunos casos es necesaria sobre todo cuando tenemos venimos de lotes con gran abundancia de malezas y queremos disminuir los escapes de las mil así que bueno esto es todo muchas gracias buenísimo voy a pasar a bueno primero agradecerle porque llegaron un montón de preguntas a los asistentes así que bueno las voy a transmitir y espero que podamos responder las que puedan la primera bueno ahora me surge a mí es cómo creen ustedes que deben planificar estos funtivos que no son de renta para aprovechar los servicios que brindan y no fracasar en el primer intento cuál debe ser el primer abordaje que tiene que tener en cuenta el productor para iniciarse y no quemarse en ese primer intento qué creen ustedes que tiene que pensar o por dónde tiene que ir vale bueno en primer lugar lo que puedo llegar a aportar es lograr un buen cultivo de cobertura eso es clave y muchas veces en nuestros ambientes la siembra temprana no es un capricho sino que es más bien una cuestión de oportunidad tenemos meses en los que prácticamente las precipitaciones son cero o nulas dentro del promedio histórico podemos tener años fuera del promedio pero las siembras tempranas son las que para nuestros ambientes nos permiten tener cultivos exitosos dentro de los para llamarlos cultivos exitosos en el caso de las leguminosas una correcta inoculación de todo lo que es vicia en el caso de las gramíneas controlar la calidad de la semilla y la calidad de la siembra partir de lotes que no tengan alta infectación de malezas sobre todo malezas de ciclo perenne más bien que por ahí llegan a o pueden llegar a complicar el manejo pero no desanimarse que es un camino es una transición como decía José Luis a muchos y personalmente los primeros años también es fracazado pero esto redunda en un proceso que lleva varios años y tenemos que saber manejarlo para nuestros ambientes yo creo que requieren de bueno requieren de planificación entonces muchas de las cosas que nos hemos equivocado nos hemos equivocado muchísimo para empezar a hacer un tipo de servicio que bueno que bueno lo que se logró ya vemos lo exitoso lo primero que hay que hacer es planificarlo es tenerlo dentro de la rotación de cultivos donde lo vamos a meter hay que tener en cuenta que no es fácil conseguir la semilla que tiene que ser para nuestro caso por ejemplo villosa y no sativa entonces por ahí se termina buscando último tiempo las semillas y no se consigue lo que queremos se consigue hoy hay variedades dentro de lo que son vicias villosas o sea ya podemos elegir variedades y hay comportamiento de diferenciación de las variedades el tema de la fecha de siembra y no estar normalmente se tiene el pensamiento de que porque también se planteó así cuando hace tiempo atrás se planteaba el tema de cultivos de cobertura que era hacerlo con la mínima inversión posible porque competía con la posibilidad de hacer trigo o de que no haya nada entonces se hacía algo que sea lo más barato posible pero aunque sea que haya algo bueno eso tiene que cambiar y esto es una inversión o sea se va a gastar gasto entre comillas se va a invertir en un cultivo de servicios se tiene que fertilizar y se tiene que planificar yo creo que los errores están en cuando se quiere hacer o está pensando y lo voy a gastar en esto digamos toda esa inversión en lo que es la tecnología de proceso y insumos lo termina devolviendo lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo a querer verlo en seis meses si no lo vamos a ver en seis meses lo vamos a ver en el tiempo entonces cuando vemos a ciertos esquemas exitosos en donde ya no se usan herbicidas premergentes o no se consiguen es porque lo vienen haciendo hace un montón de años entonces hay de esos casos pero esos casos han tenido digamos su ajuste y han llegado hoy a estar en un sistema mucho más estable productivamente pero porque han transitado todo ese camino y lo han transitado previamente de ellos desde la rotación desde la intensificación entonces para mí pasa por ahí hay que darle tiempo y hay que pensarlo como un cultivo más y en que nos vamos a meter en una complicación pero que es una linda complicación y que nos va a ayudar muchísimo en hacer el sistema mucho más productivo no es que haga un cultivo de servicio para digamos no es más el concepto de gasto poquito y nos hago algo no tiene más que ver con eso bonito muy claro los dos una es que en un momento hablaron del costo hídrico de entre 30 y 50 creo que fuiste vos José de 50 milímetros es la diferencia entre el testigo y el servicio de vicia más centeno o solo centeno y el dato separado de cuánto es la diferencia entre vicio y centeno y bueno y un poco atado a eso es ¿cómo disminuimos esa probabilidad de penalidad en el rinde del cultivo sucesor? Sí, sí hay diferencias están digamos normalmente yo entre lo que es maíz y soja que es la ventana que decía que me parece que entra perfecto recomiendo hacer vicia y centeno más allá de que sea una gramínea que va a previa a una leguminosa como es la soja pero más o menos digamos el consumo de agua termina siendo similar podemos ver los datos lo que venimos en la red están todos los sitios con todos los datos creo que la presentación los pasé pero lo que medimos nosotros fundamentalmente es vicia con centeno son pocos los lugares donde tengo medido solamente vicia mostré uno de los lotes de Héctor que solamente tienen centeno pero lo que nos da ese costo hídrico es eso entre 30 y 60 milímetros de agua útil o sea vos secás y cuando secás tenés entre 30 y 60 milímetros menos de agua útil en el cultivo de servicio respecto al barbecho ahora vos cuando ves el barbecho que largó con 180 milímetros en el medio a veces llueve en el invierno y terminás con 150 o sea que tenías 180 te llovieron 80 a 100 milímetros en 3 meses a veces si te ves esa suerte y terminás con 150 o sea es terriblemente ineficiente el barbecho en guarda haces una práctica para guardar agua que no te guarda agua porque terminás con menos agua que la que tenías al inicio y el cultivo de servicio te produjo entre 4 y 6 mil kilos de materia seca y tuviste un costo de 30 a 60 milímetros es poco 30 a 60 milímetros y hay años que puede ser poco y hay años que puede impactar normalmente cuando lo haces y vas a la siembra lo recuperás porque tenés la primavera que te recarga desde el primer metro del perfil un poco para no penalizar el rendimiento bueno para no penalizar el rendimiento deberíamos hacer agua útil y monitorear con agua útil y tener cuidado cuando yo estoy consumiendo el segundo metro del perfil especialmente cuando llegamos a agosto entonces llegamos a agosto viene la primavera yo ya tengo claro cuál va a ser el pronóstico que voy a tener durante primavera y verano y entonces yo con los registros de precipitaciones puedo saber si se ve un año niña neutro o niño más o menos cómo llueve en mi zona y entonces con esa probabilidad puedo saber cuánto puedo recargar el perfil piensen que 60 milímetros de agua útil no son 60 milímetros de lluvia es el doble o sea me tiene que llover 100 o 120 milímetros más para que ingrese la misma cantidad de agua útil entonces es bastante lluvia o sea es lluvia pero que normalmente en años normales o niños se recupera y no tenés penalidad de rin pero cómo hacer monitorear el agua y servir temprano lo más temprano posible después de conseguir esos kilos que yo necesito conseguir lo temprano porque lo más ineficiente del barbecho es ahí es perder esa agua del otoño que es esa agua principalmente que es la reserva donde tenemos balances positivos de hídricos en el otoño y en la primavera el otoño lo estoy perdiendo por evaporación y en la primavera lo tengo que usar para recargar esa es un poco la lógica que yo tengo que usar está silenciado perdón Emma ¿cómo juega la Napa en todo esto? ¿tiene medido? ¿es igual? ¿no? sí, bueno bandera estas últimas campañas como tuvimos precipitaciones por encima del promedio tuvimos unos fuertes desbalances en el balance hídrico netamente donde muchas veces en algunos ambientes donde la Napa freática estaba a 7 8 metros comenzó a subir y en algunos ambientes llegó a 3 4 metros y en otros casi o próximo a superficie justamente muchos de estos cultivos de cobertura realizados en la campaña anterior tuvieron el impacto de la Napa freática en esta campaña también tuvo impacto la Napa freática y juega un rol fundamental sobre todo en esto de los consumos hídricos que mencionaba José Luis y en más cara muchas veces el consumo real de los cultivos de cobertura y eso me permite a su vez jugar con el momento de secado o darme el gusto por así decirlo de dejarlo vegetar unos días más sin comprometer ese segundo metro del perfil que muchas veces la Napa me permite la recarga si necesito las lluvias primaverales para recargar ese primer metro y que luego el cultivo posterior soja maíz no sufra un gran impacto pero seguramente que influye en la decisión del cultivo posterior ¿qué diferencia tiene el mercado químico contra el caldo en cultivos de servicio de aramina que van a soja principalmente en lotes con mucha problemática de juicio colorado y ahí me surge también la pregunta es ¿cómo vieron la actuación de los pre-emergentes si hubo retención en rastrojos principalmente en esos cultivos que van a soja después de un cultivo de servicio bien normalmente lo que son cultivos de servicio de aramina con secado es muy sencillo de controlar para el secado mecánico o arrolado se necesitan algunas condiciones y no todas las aramina se pueden se pueden arrolar o reaccionan de igual manera al arrolado digamos a veces vuelven a levantarse ¿sí? entonces el centeno está demostrado que es una especie que con el arrolado se vuelca bien hay que hay que tratar de pasarlo en el digamos en el mismo sentido o perdón en sentido contrario a la siembra ¿sí? a como se sembró a la hora de quebrarlo y después la siembra con algún seco con respecto a como se sembró el centeno entonces en esas condiciones no digamos el secado es inmediato y otro tema importante es esperar la antesis digamos esa es una condición para lo que es el arrolado y la otra es la densidad porque cuando no hay mucha densidad y no se apoyan las plantas una sobre otra suelen digamos también quedar algunas plantas que se vuelven a parar pero también el otro tema cuando pasa una sembradora una siembra a 35 a 42 centímetros digamos que quedó parado por ahí yo creo que termina de hacer el efecto digamos en la plástica termina secando el tema de los premergentes pensemos que estamos agregándole a lo que tenemos un rastrojo de maíz anterior de 10 mil kilos le estamos agregando 5 o 6 mil kilos más de materia seca de otro rastrojo más o sea que no se va a incorporar con 15 milímetros entonces voy a necesitar una buena lluvia para que emita esos milímetros activos entonces ahí hay que tener en cuenta eso que necesito lluvia para que se incorporen y no sé si quedó marcado pero es necesario acompañar con los cultivos de servicio con los premergentes no es que me voy a olvidar son casos mostrar alguna imagen de un tipo de servicio que quedó mal una soja que quedó mal por exceso de cobertura que por ahí no vinieron malezas cuando era febrero y no había maleza nacida y la soja empezó a llenar grano y se caía se quebraba y esos huecos no eran un poco como parece un colchón impresionante de materia cerrada pero la idea es seguir acompañándolos y tener en cuenta el tema de condiciones climáticas que haya una lluvia que me incorpore esos principios activos porque tengo más rastrojos porque tengo más rastrojos que tiene que atravesar y que tiene que no retenerse para poder llegar al suelo y incorporarse a la solución entonces he visto en algún año en donde el cultivo de servicio tenía alguna malecita más que el barbecho porque se fueron 5 milímetros mejor la lluvia y en un caso o 10 lo llegó a incorporar y en el otro no se incorporó en la siguiente entonces hubo algún nacimiento y eso no se puede ocurrir Emma te hago una pregunta a vos en qué bueno a ver para en soja cuando se hace siembra aérea el cultivo de cobertura al momento de cosecha de la soja el crecimiento de este presenta algún tipo de problema en algunas campañas puede llegar a ser sobre todo si inmediatamente después de la de la siembra tengo una lluvia de consideración que me permite el crecimiento de ese cultivo y dentro de los cultivos a su vez hay una gran diferencia y dentro de las especies también el caso de avena tiene una tasa de crecimiento inicial más rápida que centeno por ejemplo y puede llegar a ser un problema y en algunas campañas lo ha sido dentro del promedio de evaluaciones que tenemos no vimos mayor ya que se está sembrando entre R5 R6 previo a la desfoliación del cultivo y la cosecha se está produciendo ahí a los 45 días aproximadamente en algunos casos por ahí la máquina va cortando las puntas del cultivo de cobertura 5 centímetros pero no causa mayor daño básicamente es eso no tiene otra dificultad en el caso de tener algún problema grave tendremos que recurrir a algún desecante para disminuir un poco el volumen y en cuanto estamos en lógico antecesor en qué en qué momento es oportuno voler para nuestros ambientes la fecha de siembra eso es adaptable a cada uno de los sistemas y cómo se distribuyen las lluvias para nuestros ambientes coincide con el mes de fines de marzo y la primera quincena los primeros 20 días de abril en soja estamos hablando de R5 R6 y en el caso de maíz R3 R4 básicamente son esos estrellos José momento oportuno de secado a falta de agua se seca antes de que entre el estado reproductivo o se deja hacer una buena aplicación con alguna lluvia con agua digamos en un año complicado y seco como este la pregunta es si tengo un cultivo de servicio que seca y no creo que sea consumido agua si es que hay una lluvia o lo seco si vas por secarlo para con una lluvia o este año lo hemos secado digamos que veíamos que ya estaba determinado que era año niña que venía complicado que veíamos que se empezaba a ajustar el agua que se separaban las curvas en un lado y en otro no se secó digamos normalmente se secan bien no tenés un problema como una maleza por ahí con lo que son secados químicos normales ahí en ese caso no llegás al químico al mecánico no vas a la opción de rolado por más que decís y tengo tiempo pero lo secás antes y vas al químico y con con glifosato y hormonales no tenés problema yo lo seco antes se toma los recaudos de momento del día de utilizar un adherente aceite pero no tenemos problemas con todo el ambiente gracias teniendo en cuenta las acumulaciones excesivas de rastrojo en un cultivo de servicio en siembra de soja ¿qué opinan de sembrar la 52 con barres rastrojo? ¿tienen experiencia? José Luis mira nunca fui nunca me gustó mucho el tema de los rastrojos por una cuestión de cómo queda con esos colchones digamos que me acumula en un lado digamos el rastrojo y por otro lado me limpio la línea de siembra entonces ahí lo que vemos es que después el premio agente actúa diferente digamos me acumula materia seca en un lado y me deja la línea de siembra ahora si viste las imágenes que te pasé hubiera hecho falta un barres rastrojo o algo que me limpie la siembra porque eso la maleza de alguna manera la hubiera podido controlar pero las plantas que perdí las perdí y eso es irrecuperable entonces yo lo que sugiero es no llegar a esas condiciones digamos ¿para qué quiero esos 10.000 kilómetros que hay que conseguir nosotros es una cuestión de que digamos la napa cerca y tenemos miedo de que se nos inunde cuando cortaste 20, 30 días antes el cultivo de servicio imagínate que existe un colchón enorme que no tenés evaporación llueve y terminás teniendo algo contrario que es barro entonces después no entras más a secar entonces estábamos con esa situación yo creo que si el cultivo de servicio está lo secaste antes está bastante seco y degradado y demás como para que la chilla pueda mover bien me inclino a no usarlo pero no lo probé y es algo que tenemos que probar es algo que tenemos que ver porque en maíz en el año frío estamos viendo que impacta entonces me puede gustar o no me puede gustar pero cuando vemos esto de que las temperaturas son bajas y demás bueno hay que evaluarlo de nuevo es algo que habíamos visto hace muchos años ya está y probado de tipo de rastroco descubrimos cuál era el que nos gustaba el que más nos gustaba pero medio que no nos convencía por el tema de maleza está bien que era época de maíz no de rr en donde cuando vos ibas a a los posemergentes de maíz tenías que ir a productos caros con maleza muy chiquitites que actuaban con controles que dependían mucho de las condiciones ambientales del tamaño de la maleza entonces hoy hay distinta situación por ahí habría que empezar a probar los cuales de mejor se adaptan y lo estamos empezando a pensar pero creo que antes por lo menos en maíz yo no veo que ya tanto para emerger si por la temperatura pero no con ese problema que les mostré si buscaría algo que que mueva bien la línea de siembra hay que ajustarlo hay que probarlo y el tema de haber llegado sobre la fecha y hacerlo en verde nos complicó porque la cuchilla solamente cortaba la materia verde y quedaba ahí entonces la soja al querer salir cuando buscaba salir el mismo viento el rasgado que producía en el cuello de la planta ese que lo lastimaba se hacía un cambio se hacía y en ese cambio se quebraba bien buenísimo bueno les agradecen muy buena la presentación acá bueno un poco piden receta no sé quién quién se va a hacer cargo pero bueno han realizado ensayos resultados en las mezclas que mejor funcionan según región en la provincia de buenos aires teniendo en cuenta las condiciones de bajo climática y ahí me surge la pregunta para qué ¿cierto? para los resultados para en busca de qué objetivos como hablaban ustedes así que bueno Emma ¿la has callado ahora? No lo que puedo llegar a aportar es primero saber dónde estamos ubicados y en segundo lugar para qué lo estoy buscando justamente viene a colación esto de la red o sea que es un una plataforma donde se prueban las distintas especies puras mezclas consociadas llamarle en distintos ambientes en distintas regiones de nuestro gran país y creo que de estos lugares o de estas redes son los que salen por ahí las especies que mejor se adaptan para nuestros ambientes por ahí son muy diferentes a los que podemos ver en los que es una especie que muestra buena adaptación tenemos una especie que nace naturalmente y tanto en forma sembrada en forma terrestre o en resiembra natural y por ahí esa misma especie no se va a adaptar a los ambientes del sur lo mismo pasa con las vicias y las distintas variedades dentro del centeno así que mi aporte puede básicamente eso bueno puedo hacer una pregunta un poco digamos lo que está bueno de esto es viendo el screening que se hace de distintas especies y demás que andan o no en la zona es tomar lo que mejor funciona no complicarse tomar lo que mejor funciona ver eso y algo que tiene buena presidia y las redes y el tema de participar de regionales y demás es que todos compartiendo las experiencias entonces vos te sumas a esa experiencia negativa del otro y es lo que no anduvo entonces porque yo le mostré imágenes de partecitas del lote que se hace un lote de 40 se hacen 10 hectáreas vamos a probarlo es gente que no es que lo venía utilizando y que se la sabe probemos 10 hectáreas probemos acá cuánto gastá probemos como si planta una sativa y una billosa ya lo vimos nos equivocamos bueno va billosa pero unos kilómetros más más para cañada de gómez o roldán le funciona al interroldán le funciona bien la sativa a nosotros no pero a ellos le funciona muy bien la sativa y bueno y un poquito más al norte de Santa Fe vemos que entra el lote y los prévoles y nosotros no lo podemos hacer venir bien no nos va entonces es cuestión de probar lo que más o menos va en la zona nosotros vamos bien la bici con la gramínea y la verdad que no hay que complicarla tanto tampoco cuando ya sabemos que eso es lo que funciona es ir por ahí y empezar a hacerlo bien y empezar a probar por lotes partes de lotes partes que sean observables que puedan digamos tengan 10 15 hectáreas para poder empezar a probar un poco ese es el mensaje de la red de manejo de cultivo de servicio es ese empezar a probar no largarse con todo probar lo que funciona y a partir de ahí hacer camino posee una pregunta puntual ¿qué manejo lleva a cabo en ese maíz que mostraste con chinche que tenía problemática de chinche en todo su cultivo de servicio que manejo se llevó se ve que es alguien que tiene una problemática similar o por ese cambio es muy directo hay que monitorear digamos vemos las chinches de manera temprana sugeriría controlar dentro del cultivo cuando está verde la chinche de los cuernos es muy complicada porque sabemos que es de las chinches que quedan los lotes que se esconde debajo del rastrojo que requiere dosis más altos para poder para poder controlarla pero hay momentos del día que está más expuesto entonces estamos pensando todo el tiempo en que no tenemos que gastar en el cultivo de servicio estamos viendo cómo bajamos la cantidad de insumos aplicados pero en ese caso conviene monitorear y si se ve chinche de los cuernos tratarla una vez que está dentro del lote nos ha pasado en lotes convencionales eso mismo esa imagen la he visto en lotes sin cultivos de servicio en donde la soca de segunda del verano tuvo muchísima chinche de los cuernos como la soca de segunda como en soca no es problema la chinche de los cuernos porque no es tan pitotóxica se la deja porque el umbral es alto pero esa chinche no es como en Esara que en Esara va al centro urbano o se va a los montes y demás queda en el lote hay su diapausa en el lote entonces está debajo del rastrojo y el tema es que pica muy temprano y escondida entonces es muy complicado es complicado el monitoreo porque hay veces que vos vas a ver el lote el lote es emergido salgámonos de los cultivos de servicio el lote como el barbecho y la buscás y no lo encontrás y cuando lo medí tienes dos socas lo encontrás todo picado no es fácil encontrarlo hay que ir horarios tempranos o a esta hora para poder encontrarlo que es cuando más se cuesta si no está debajo del rastrojo pero en un caso de cultivo de servicio está bueno controlarlas ahí y pensemos que toda esa franja de cultivo de servicio está actuando como cultivo de tránsito entonces estamos haciendo un poco un beneficio a los lotes del interno también Otra pregunta que surgió ahí y la última y la vamos cerrando enfermedades en cultivos de servicio ¿qué están viendo? ¿qué panorama se les presenta? Bueno nosotros no tenemos enfermedades no prácticamente no veo que en el sudeste tiene más problemas de ramularia y demás yo solamente el año pasado en primavera encontré que empezábamos a perder sectores por ramularia pero intentamos hacer semillas de vicia villosa porque es complicado conseguirla y no lo logramos dicho sea de paso se nos complica e hicimos fungicida pero pero no digamos no es generalizado el problema de enfermedades que en otras zonas tenemos el sudeste de Jorge si lo veo un problema para el sudeste si hablan con los chicos del sudeste ellos tienen que andar haciendo aplicaciones porque tienen más problemas tienen más condiciones predisponentes para para crecimiento y para desarrollo de enfermedades sudeste de Buenos Aires sí acá pasa algo similar en algunas campañas que por ahí son un poco más húmedas en la primavera se expresan y proliferan este tipo de enfermedades esta campaña no tuvimos enfermedades la anterior sí pero esta campaña tuvimos un problema de arañuela por ejemplo va cambiando y es un cultivo que demanda una adaptación sobre todo si el productor busca hacer semilla vemos una serie de limitantes en distintas campañas y no es por insectos es por enfermedades pero puede haber puede haber no siempre pero depende de la campaña bueno como cierre le voy a dar el lugar para para que un poco nos nos lleve a qué impacto ven ustedes de esta de esto de los cultivos de servicio en cuanto a sustentabilidad del sistema no son un ámbito solamente productivo sino más a lo a lo a lo social y a lo que aboca el sistema todo como lo ven José y ya con eso si quieren dejar algún mensaje cerramos bueno hoy en día como saben hay una hay una presión social sobre lo que hacemos y una mirada cada vez más aguda sobre cómo producir y y y un poco el tema de la de la agroecología en los conceptos más radicalizados o de que no hay que aplicar algún tipo de de fitosanitario bueno pone un poco digamos lleva al extremo este tipo de sistemas yo creo que los cultivos de servicio integrados en las en las rotaciones agrícolas vienen a a dar respuesta en gran medida a lo que se están planteando o lo que se están cuestionando de cómo hacemos agricultura en la medida que lo vayamos planificando y ejecutando en el tiempo y se vayan implementando y vayamos aprendiendo vamos a atender a esos sistemas que son más agroecológicos que en definitiva la definición de agroecología original en ningún lugar dice que no hay que usar fitosanitario no es así lo que tenemos que ver es tratar de reducirnos al máximo y creo que al mínimo posible y creo que estamos preocupados por eso entonces estamos planteando si es un congreso que es siempre vivo siempre verde bueno y tiene que ver con esto es tratar de tener sistemas que estén lo más verdes posibles y tratar de responder a esa demanda pero de una manera que no esté sacrificando la parte la parte de producción también está respondiendo a todos esos esos planteos digamos a la demanda de lo que es alimentación y a la demanda ambiental y a la demanda económica porque si no no va a haber empresa que el año que viene pueda hacer el cultivo de servicios son todas esas cosas que tienen que estar presentes y yo creo que se puede hacer esto es lo que mostramos es económicamente viable ambientalmente sustentable y se pueden tomar todos los resguardos para no tener finalidad en lo que es aprendimiento así que encaja perfectamente en lo que es agroecología ¿sí? y bueno da respuesta a esa a ese relacionamiento que se nos está haciendo Sí, para mí para agregar es celebro que cada vez más productores y técnicos se comienzan a consultar cuando siembro una vicia cuántos kilos qué recomendaciones este lote lo voy a destinar a vicia por equipotivo puede ser malezas biológica y a su vez muchos asesores recomiendan a sus clientes que incorporen ese tipo de prácticas a su sistema pero no como un cultivo puntual para esta campaña o para este año que los cultivos de cobertura entren los esquemas de rotaciones a largo plazo y sobre todo para por un lado controlar la maleza bajar los votos y empezar a tener una visión mucho más buena para así llamarlo de la sociedad comenzar a recuperar algunos tipos de suelos degradados que nuestros ambientes también tenemos por esta napa napa que a su vez es salina y por ahí los cultivos de cobertura empiezan a tener una que no solo eran por malezas sino por y también potenciar el sistema como se una luminosa antecesora a un maíz mucho más los beneficios de lo que podemos llegar a comentar o exponer a través de una foto o de una gráfica sino que más bien las empieza a ver el productor como así también la sociedad ¿no? Muchísimas gracias muchas felicitaciones muy interesantes así que bueno les agradezco a los dos y a todos los invito a seguir participando en los días así con unidad gracias muchas gracias por la invitación buen fin de semana a todos gracias nos vemos buen fin de chao chao buen fin de chau